bienvenidos futuros maestros del free fire este es el sony canal soy sony y mis apreciados cracks el día de hoy acaba de salir operación de h lo que es la ruleta de toques conjunto aura mística o más bien el yin yang morado las cosas como son eso que que ahora que no hay que papi eso es el yin yang morado ella me traba el emulador hombre me está trabajando no sé qué chicos que debo de hacer para que se me deje trabar me toca que cambiar de emulador aunque me apereza ponemos a buscar emulador pero bueno mi modo luego mirar qué hago qué hago chicos se remoje esto por acá se remoje esto dispongo de 600 diamantes creo que evento de recarga y no no hay evento de recarga chicos no hay evento de recarga y lo que hay es aura mística ojo bueno aquí está la pregunta del millón el pecho el pecho está exótico a ver la chica bueno pues que yo que no uso para que no uso skin de chica matan igual la chica el del chico mira los ojos y uno de uno color y otro así hay separado ese maquillaje está melo caramelo el cabello también el tapabocas la chancla normal esto normal el pecho el pecho está bacano está bacano acá no me gusta me gusta me gusta me gusta y de 10 que sólo hiciera ese efecto que mantuviera por acá sería espectacular el primer premio una sala el segundo premio una caja de muerte podrida una pared que supuestamente van a poner los atributos pero nada que más la chica hay que por acá y por acá hay lo que necesitamos y de resto puras cosas podridas ah como así ahí esta torre no es de las que uno puede a ver un giro que logramos conseguir felicidad y eso que es fragmento de giro para algún evento de torre de token cada tres fragmentos se puede caer por un giro gratis ok 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 lo que estoy viendo es bueno está bien está bien voy a gastar tres giros para que me den uno a ver el de cinco giro aquí creo que ya me da el token no me da una mochila podrida ay chico garena va solo en teoría es lo mismo cuando te salen tres por un giro pero antes uno podía cambiar también estas cosas o sea hay uno para que esta mochila pero ahorita no se puede si me entienden o sea si me hago entender espérenme salgo hago el chihuahua chihuahua sotesson hagamos una lagartija a ver si a ver una a ver si logro sacar algo dos tres quiero por lo menos acá el traje de chica a ver un giro otro fragmento otro giro otro fragmento a ver el de cinco bueno da mi primer token genial dame dos de una vez otro 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 es que esto es lo que no me gusta gente uno pa que ese pecho o bueno por lo menos que lo que lo que ya lo que ya uno tenga se convierta en fragmento cierto a ver un giro fragmento ok otro giro fragmento ah me voy a hacer el chihuahua bueno ahorita lo hacemos y ochenta me dio el pantalón ok salgamos hagamos chihuahua 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 fragmento puro fragmento loco dos giro a ver cinco giros otra es la mochila bueno en teoría si ya tienes el objeto va a funcionar igual o sea te va a dar puro fragmento pues pues la mayoría que ya tenga eso le va a dar igual pero a mi me gustaba más a la antigua no se no se que ustedes que opinan díganmelo ahí chicos si vale la pena así o era mejor antes a ver setenta y nueve fragmento puro fragmento chicos increíble quinientos diamantes y solo voy a conseguir un token no te la creo aquí en esta bueno dos token dos token algo el chihuahua chihuahua solto el son aunque igual ya no creo que logre más nada gente porque pues que seamos o sea hay que ser sincero quinientos diamantes dos token una sala y una caja de muerte justo lo que necesitaba fragmento creo que son los últimos dos giros que me alcanzan y sería súper épico que en este momento me diera dos token yo creo que todo el mundo le gira puro fragmento puro fragmento loco puro fragmento a ver no puede ser la cabeza del perro un fragmento tres fragmentos a ver dame el token bueno gente no sé no sé qué decir si alguien ya le giró y lo sacó déjenlo en los comentarios y diga papi vea yo ya lo giré y yo casi no recargo y con mil diamantes me salieron digo ah está cool está cool y que deje su ID para verificar si no no a nadie le cree ahora sí mi crack si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer y no siendo más nos veremos en otra ocasión hasta próxima a Gracias por ver el video.